Están bienvenidos a Umbanda para Todos, nuevamente otro episodio polémico pero siempre con la intención de aportar un punto de vista teológico y obviamente que lo puedan llevar a la práctica si es que así lo desean. Para las personas que no me conocen vale nada más aprovechar este minuto. Soy sacerdote y teólogo de Umbanda hace 17 años. Soy mago iniciado en un grado de magia, escritor cinco libros, el quinto libro sale este año. Tengo la oportunidad y la bendición de dirigir una casa matriz en Paraguay y la filial en Buenos Aires que ahora está en plena mudanza para un nuevo lugar y futuramente el año que viene la meta es Montevideo, Uruguay. Entonces vamos expandiendo esta misión por sobre todo con estudio las cosas se vuelven un poco más claras, sencillas y fáciles de practicar y uno no está de repente suponiendo o queriendo hacer valer algún cartoncito que se ganó para atribuirse roles que no le corresponden así que es importante mantener el silencio y trabajar trabajar y trabajar en lo espiritual. Tierra de cementerio, huesos, partes de alguna tumba, ¿se puede tener en la casa? ¿Será que es posible tener eso en alguna parte de la tronqueira? Y la respuesta es depende, depende, depende mucho de para qué. Porque yo puedo tomar, por ejemplo, puedo tomar una cruz o tierra de cementerio para cuatro finalidades. La primera, para que forme parte de un elemento dentro de la tronqueira si es que mi guía lo pidió. Segundo, para que forme parte de una fuerza de Humulú si es que mi guía lo pidió. Tercero, para que sea complemento de fuerzas primarias dentro de una estructura de tronqueira si es que mi guía me ayuda a identificar cuál es ese o esos elementos primarios. Y cuarto, si estoy metido en la religión y reconozco de que estos elementos no son elementos peligrosos si es que los agarro de manera truidolística. Yo no voy a enseñar cómo se agarra ni hueso ni nada de eso porque no está para eso esta clase de encuentros. Las personas que conviven conmigo en el día a día religioso saben que sí enseño todo esto y que yo no me guardo esto, pero no me parece el lugar apropiado porque, lastimosamente, algunas personas van a experimentar. Y no quiero, después que me escriban, de que se ligaron a algún tipo de kiumba, sufridor o ebun o algún tipo de espíritu que se les arrimó por haber tocado tierra de cementerio de manera indebida. Pero al final de cuentas, ¿para qué sirve todo eso? ¿De qué me va a ayudar ese elemento de la tronqueira? Tierra de cementerio tiene la característica de poseer energía telúrica, obviamente porque, por lógica, ves que tierra es tierra. Pero cuando hablo de energía telúrica me refiero a la energía transformadora de Papá Omolú. Y Papá Omolú, en un trabajo energético de baja frecuencia, tiende a hacer que sus elementos que lo relacionan con él absorban por naturaleza las energías negativas de una manera más intensa que otros elementos. O sea, no podemos encontrar algo de absorber energía negativa en la piedra de Oshalá y sí podemos encontrar algo en el elemento de Omolú. ¿Por qué? Porque tiene una cercanía al elemento telúrico que lo caracteriza, que Omolú es tierra seca. Son tres cosas diferentes, Omolú es tierra seca, Ovaluay es tierra húmeda, Namolú que es lodo. Son tres tipos de interpretaciones que no vienen en el caso. Y dicen, ¿acaso la tierra o agarrar o encontrar de repente algún hueso que está por allí significa profanar la tumba? Una cosa es ir a una tumba, tomar el hueso y salir corriendo, en fin. Otra cosa es encontrar, que eso lo pueden ver ustedes visitando algún tipo de cementerio, encontrar pedazos de hueso o pedazos de algo parecido a la tumba, pedazos de cajón, ataúd. Todo eso genera una sugestión muy grande y si uno no lo maneja bien, tiende a llevar a su casa espíritus negativos y ese espíritu ya se une al tomador. ¿Qué significa? Que si encontré un pedazo, encontré un pedazo de cruz, encontré un pedazo de ataúd y tomo esa madera o tomo ese metal y lo llevo a mi casa sin ningún tipo de tratamiento energético. Les aseguro que ese kiumba, o mejor dicho, les aseguro que ese desencarnado va a acompañarles hasta que ustedes se quiten de encima eso. Y se genera un cordón muy fino entre el desencarnado y el tomador porque el desencarnado asume de que el tomador rogó, profanó, quitó, por más de que lo ponga en la tronqueira. Hay un ritual o hay unos procedimientos o pasos que uno usa para retirar elementos del cementerio y ese procedimiento ayuda a que uno pueda adentrarse a explorar, obviamente, otro tipo de elementos. Pero, si no existe un fin, no hay necesidad de retirarlo. Cuando hablamos del cementerio, todo el campo santo, entre comillas, todo el punto de fuerza de Papá Mulú, tiende a estallar por defecto consagrado a nivel espiritual para polarizarse en la mano, y escuchen bien, polarizarse en la mano del tomador. Por eso es que cosas de cementerio sirven tanto para gente que hace mal, así como gente que hace bien. Si van dos personas, una practica magia negra, por así decirlo, u otro tipo de práctica, y la otra es un mandista, y van los dos al mismo lugar, en el mismo cajón, y toman la misma madera, o van a la misma tumba y toman el mismo elemento de la tumba, si el un mandista realizó el procedimiento que le corresponde, y el de magia negra, o el de brujería, o lo que ustedes quieran, realizó también su procedimiento oscuro, ambos van a llevar un mismo elemento polarizado en dos formas, uno para el bien y otro para el mal, porque yo puedo tomar ese elemento de la tumba, y llevar a la tronqueira, y usar eso para protección, para corte de energía negativa, para resguardo de la tronqueira, para levantar fuerzas relacionadas al cementerio, por ahora por eso. Y ese elemento, espejándose en el lado de la magenera, sirve para enfermar a alguien, para llevar a la muerte a alguien, para traer pobreza a alguien, y un sinfín de cosas que obviamente necesitan y requieren otros elementos, aparte del cajón, aparte de la tabú, para ejecutar la ecuación del mal, para ejecutar la gran fórmula mágica oscura, que va a hacer de que ese pedazo del cementerio funcione para algún tipo de fin negativo. He ahí, entonces, la importancia de entender los elementos, y la finalidad de algo así en la tronqueira. Si la tronqueira está en la casa, tiene que estar muy bien aislado la tronqueira, para que no entre esa fuerza de legún a la casa, porque les aseguro que ya he escuchado de personas que agarraron y terminaron poseídas, y hubo casos muy fuertes en donde el legún se pone encima de la espalda de la persona, el espíritu desencarnado se pone encima de la espalda de la persona, y ese espíritu se va y lo acompaña en su día a día, y les aseguro que no es nada agradable, porque provoca vómito, provoca malestar, aparte de la pesadilla, baja energía, la energía de la persona cambia y la gente no quiere estar a su lado, crea peleas, atrae accidentes, en fin. Es un sinfín de situaciones que provoca esa compañía indeseada en la vida de la persona. Hasta aquí llegó este video explicativo, para que puedan entender un poco más lo delicado que es esto. Se puede, se puede, pero tiene que tener una validez y una finalidad interesante, como para que ustedes puedan hacer algo de ese elemento y no tengan problemas. Nos veremos en el próximo capítulo, en el próximo episodio, en el próximo video de Un Mundo para Todos. Ah, y no se olviden, compartan, publiquen, comenten, suscríbanse. Está creciendo, por fin están dándole seguir al canal. Lo más importante de todo, queremos y quiero que ustedes puedan encontrar en esta religión una opción válida donde puedan sentirse bien. No quiero que sean humanistas, no es mi interés. En primer lugar, quiero que se sientan bien. Y si después de sentirse bien, se sienten atraídos por la religión, bienvenidos. Pero, cuidado donde van. Cuidado donde pisan. Veo muchos comentarios de gente que va a chiqueros, cuchitriles y todo eso. Si ya fueron una vez y tuvieron mala experiencia, no repitan eso. No le deben nada al líder o al payo de la MAI que no les respetó, que no les valoró, que no les enseñó. Aléjense de ese lugar. Un abrazo para todos.